Muy buenas noches, estoy seguro de que la mayoría de ustedes no lo conocen, por eso excepcionalmente Voy a comenzar divulgando un poco su historia de vida, su origen es campesino, que hacía a los 8 años Bueno, asistía a mi escuela primaria, en mi corregimiento en Flor del Monte, en Ovejas Sucre, Monte de María Muy afectado por la violencia, y bueno, le ayudaba a mis papás en las labores de la casa, del campo Sembraban yuca, tabaco, maíz, ñame, y en todo eso ayudamos en la familia, entre todos ¿Pero su papá era dueño de esa tierra? Inicialmente tenía algunos pedacitos de tierra, pero ayudó a que mucha gente pudiera acceder a otras tierras Tuvo su propia parcela pequeña, parcela familiar De 900 metros, es decir algo Bueno, eran unas poquitas hectáreas, como 4 o 5 hectáreas ¿Qué eran de él? Que se la habían asignado a él luego del proceso de paz que hubo en el año 94 ¿Hasta ese momento? Sí ¿Y antes de eso, qué hacía él? ¿Qué era? Bueno, eran más que todo comerciantes Se rebuscaba la vida vendiendo tabaco Fue incluso creó su propia escuela Aunque apenas llegó a tercero de primaria Creó una escuelita en el pueblo Luego de eso, pues también se mudó a San Jacinto ¿Su padre era como tanto campesino nuestro? Sí, así ¿Sin tierra? Sí ¿De quién era la tierra? Estaba en muy pocas familias Y había una hacienda más o menos grande de mil y algo de hectáreas Estaba en mano de una persona que ni siquiera era del pueblo Y la mayoría de los campesinos no tenían tierra No tenían donde cultivar Y de pronto adquirían un pedacito de terreno que le cedían Lo desmontaban para que cultivaran Y quien cedía el terreno, pues aprovechaba y se ahorraba la labor para desmontar y facilitar que pudieran meter unas vacas después ¿Y su mamá? Mi mamá, ama de casa, analfabeta, nunca estudió ¿Y ustedes cuántos hijos son? Somos siete hijos ¿Siete? Mi papá y mi mamá y mi papá tuvo otros tres en su primer matrimonio ¿Siete? No se abarra Sí, así, digamos, eran las familias de grande ¿Y todos varones? Excepto la última, que es mi hermana, mi hermana menor Sí, somos una niña Sí ¿Ella vive ahí? Sí, vive aquí cerca de Bogotá, en Villavicencio Tienes una niña ¿Y dónde estudió usted? Bueno, yo hice mi primaria en mi pueblo, en la escuela rural de Flor del Monte Luego hice mi bachillerato allí en un instituto técnico pecuario ¿En la misma escuelita? Sí, señor ¿Por qué han derogado en estos días tanto unas imágenes de la escuela donde se estudió totalmente inundada? Sí, de esas cosas desafortunadas que todavía siguen pasando acá Mi escuela donde estudiamos está llena de agua Y pues espero que se solucionen las causas de eso También pues la ola invernal no ha sido muy, digamos, favorable en este momento en algunas zonas del país Y precisamente causan ese tipo de daños que afectan a la educación de muchos niños ¿Cuántos compañeros tenían en la escuela, en la primaria? Bueno, de mi equipo, de mi grupo éramos como 20, 23, algo así Éramos poquitos ¿Y siguieron en el bachillerato? La gran mayoría Otros tuvieron la oportunidad de salir del pueblo y se fueron a estudiar a otros lados Mi promoción en el bachillerato, bueno, había de otros corregimientos que llegaron a estudiar al pueblo Digamos, el pueblo fue el centro educativo a nivel de secundaria por mucho tiempo Para otros corregimientos adicionalmente a Flor del Monte Allí iban, les tocaba caminar lejísimos ¿Usted también? Pues yo vivía en el pueblo y no era tan difícil Pero a veces cuando llovía, nos tocaba atravesar bastante barro para llegar a la escuela, el bachillerato ¿Con el bargata? Con los zapatos nos los quitábamos y cuando llegamos al colegio nos lavamos los pies y nos poníamos las medias y los zapatos Y a dictar clase Su pueblo está en los famosos Montes de María Sí, así es ¿Qué son los Montes de María? ¿Qué eran en ese momento? En ese momento, pues era de esas, de lo que llamaban zonas rojas en el país Por el nivel de violencia que se vivía allí Desafortunadamente mucha gente falleció a manos de personas ¿Era guerrilla? No, la gente que falleció en el pueblo eran campesinos, inocentes Que cayeron víctimas de las balas de gente que no tenían consideración con ellos Pero muchos de sus amigos, compañeros en los Montes de María, los cercanos, los mataron Hubo gente cercana a mi familia, conocidos que mataron, que eran de mi pueblo De otros corregimientos también Hubo varias masacres, por ejemplo la de masacre del Salao Cayeron varias personas de mi pueblo y de otros corregimientos No solo del Salao, sino zonas aledañas al Salao De mi pueblo también, en varias ocasiones, en varios eventos también asesinaron personas De manera despiadada y pues bueno, eso fue por muchos años el vivir La gente se dormía, se esterraba las puertas a las 6 de la tarde por el temor ¿Pero fue una masacre para militar? ¿Y mataron? Sí señor ¿Y mataron gente inocente? Sí señor ¿Todos inocentes? Sí señor ¿Y murió gente amiga suya? Gente conocida, de mi familia, muy cercana, fallecieron allí ¿Y algún compañero suyo? De mi pueblo no, pero entre todo ese periodo de violencia mucha gente, amigos que estuvieron conmigo se tuvieron que ir, del pueblo con toda su familia ¿Y de su familia? De mi familia no, siempre nos quedamos allí y nos mantuvimos en todo ese ambiente por muchos años Y muchas familias del pueblo también ¿Y perdió a alguien en especial? Hubo un primo que murió en la época de la masacre del Salao ¿Y cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? Los paramilitares ¿Ahí en el Salao? ¿En la masacre del Salao? En un corregimiento que se llama Canutalito ¿Y cómo fue eso? Lo cogieron, lo pusieron, los esposaron en la plaza del pueblo con otras personas también y luego cuando ya se iban hacia el Salao lo mataron Y también desaparecieron un primo mío en Córdoba ¿Guerra total? Sí ¿Tenebrosa zona? Sí ¿Y usted permaneció en el pueblo? Sí ¿Y por qué? Bueno, era donde teníamos la única opción de estar allí Pero sabía que lo podía matar Cualquier cosa podía pasar ¿Y al ser se le han identificado como pro guerrilla, como pro paramilitar, como campesino? Allá la gente es simplemente gente inocente, gente campesina que trabaja en el campo y que hace sus labores ¿Y por qué los mataban? Porque siempre que terminaba alguien pagando los platos rotos de una guerra que no tiene sentido ¿Y ha sido cordial en muchos sitios? Sí, en todos los Montes de María, siempre ha sucedido eso ¿Y hasta cuánto estuvo usted ahí? ¿Como bachiller? Estuve hasta principios de 2002, que fue cuando me fui a estudiar a la universidad ¿Pero cómo bachiller? Sí, yo terminé mi bachillerato en el año 2000 Después incluso en la masacre de Salado, demoramos un tiempo sin recibir clases Y al final terminamos en diciembre En el 2001 yo no estudié, no pude acceder a la universidad En el 2002 sí me fui a Cincelejo a estudiar a la universidad de Sucre ¿Y allá qué estudió? Biología, con énfasis en biotecnología Pero tengo entendido que usted quería ser médico Sí ¿Y? No había plata No había plata No había plata ¿Cuánto costaba? Pero es una universidad pública Sí, o sea, la más cercana era Cartagena Y Cartagena nunca ha sido una ciudad barata Y pues, digamos, no tenía los medios para quedarme allá Estudió entonces forzado por las circunstancias económicas, biología Sí, de cierta forma, pero digamos como que vi el valor en estudiar esa carrera Y pues, eso me ha permitido seguir avanzando ¿Y le gustó la biología? Sí, sí, claro ¿Que no conocía? Digamos, siempre me gustó la biología, siempre me gustó la naturaleza ¿Pero y de dónde escuché yo que usted quería ser médico? Sí, no, toda la vida siempre me gustó la medicina Todo el tiempo, pero nunca me veía como que detrás de un escritorio Recetando hasta minofén o cualquier otra cosa Sino cirujano ¿Cirujano? Sí Pero se necesita una gran fuerza pues para ser uno cirujano, ¿no? Sí, se necesita algo de estómago No, pues, por Dios santo Sí Eso, eso no es fácil No Ser médico no es fácil No, no creo ¿Y por qué quería ser médico? Ese era lo que siempre me ocasionó desde niño ¿Ayudar? Sí, ayudar a la gente Ayudar la vida Siempre me ha fascinado ¿Ayudar a la vida? Sí, así es ¿Y siguió en el pueblo como, como, no como cirujano sino como biólogo? ¿Hasta cuándo? Yo me gradué, bueno, yo ingresé a la Universidad de Sucre en el año 2002 ¿A la Universidad de Sucre, en Cincelejo? En Cincelejo, sí señor Y luego de eso, pues, terminé en 2018, hice uno que otro trabajo por allí Trabajé casi un año como docente en un corregimiento en los Montes de María Y en ese periodo que estaba trabajando como docente, apliqué a una de las becas de Fulbright ¿Fulbright? Sí, señor ¿Y ganó? Y gané No puede ser Sí, incluso hay una historia muy buena que siempre, digamos, agradezco a un amigo Que en ese proceso de aplicación a la beca de Fulbright no tenía plata Sí Me prestó 100 mil pesos para hacer un examen de inglés Sí De los que ofrecía Fulbright, precisamente en ese proceso me tocó irlo a hacer a Barranquilla Y a él siempre le agradezco, él se llama Luis Paternina ¿Qué es su día? De Cincelejo, un amigo de la universidad Y obtuvo su título doctor Bueno, después de aplicar a la beca de Fulbright, eso empezó el proceso en 2010, en 2011 Fulbright, inglés y universidad Sí, bueno, el inglés sí, en su mayoría fue por mi cuenta, digámoslo así Pero usted estaba dedicado No, lo que pasa es que, digamos, el inglés lo empecé a aprender mucho antes de aplicar a la beca Es más, era uno de los requisitos de la beca ¿Qué es Cincelejo? Sí, señor Pero primero fue de un modo autodidacta Y en un punto tuve la oportunidad de hacer un curso pequeño en la universidad de Sucre También que nos ofrecieron a varios investigadores que trabajamos Que estábamos haciendo investigación en la universidad de Sucre como estudiantes Eso me ayuda a reforzar algunas cosas Pero también a veces como me tocaba trabajar para ganar algo Vendía minutos en la universidad de Sucre Minutos a celular Los vendía ahí en la universidad de Sucre, al lado de la cafetería Y medio día haciendo eso El otro medio día tenía que ir al laboratorio a trabajar Me quedaba muy poco tiempo de hacer el curso de inglés Pero siempre me esmeré para seguir aprendiendo No únicamente me limitaba a la clase, sino que me ponía a escuchar música en inglés A leer, ver televisión en inglés Y eso me ayudó mucho Y bueno, todo eso me sirvió para aplicar a la beca Fulbright Me la gané en el 2011 Me fui a Estados Unidos Precisamente ingresé a la Universidad Estatal de Luisiana Precisamente al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana Esa es en Nueva Orleans En Luisiana, en Estados Unidos Allí estuve desde 2011 hasta 2015 En el programa de doctorado en microbiología, inmunología y parasitología Ahora sí Mi invitado a Estados Unidos se llama Arturo Luna Y es el nuevo ministro de Ciencias y Tecnología Con él hablamos enseguida ¿O tuviste doctorado? Sí señor ¿Qué título tuviste? Doctorado en Ciencias Biomédicas Con énfasis en microbiología, inmunología y bioquímica Que ese no era tu gran objetivo Bueno, en ese momento sí se volvió mi gran objetivo Y digamos, me empeñé en lograrlo Y lo conseguí en 2016 ¿Pero en su grado dónde fue? Bueno, yo pasé del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana En Nueva Orleans Sí, en Luisiana Porque cuando, después de darme la beca de Fulbright Llegué a esa universidad e ingresé al programa de doctorado En microbiología, inmunología y parasitología Eso fue en 2011 En 2015 me mudé a otra ciudad Porque mi mentor en ese momento Sí, señora Memphis Mi mentor en ese momento decidió cambiarse de institución Y lo más conveniente para mí en ese momento Era también mudarme con él a otra ciudad Recoger mis cosas, meterlas en unas cajas y cambiar de ciudad Y llegué a Memphis A principios de 2015 Mientras estaba en ese momento vinculada A la universidad en Luisiana En Nueva Orleans Pero luego ya, bueno Trabajé al principio de año allí En el Centro de Ciencias de la Salud De la Universidad de Tennessee En Memphis Ya después se hizo el proceso De tratado a la universidad Propiamente dicho en mayo ¿Y de Tennessee a Ciencias de la Salud? Bueno, después de haberme graduado Trabajé un par de años allá Y bueno, por cosas de la vida Mi papá falleció en el 2018 Y pues decidí que era hora de regresar Tuve la oportunidad de haberme quedado en Estados Unidos Un buen tiempo Tuve ofertas de trabajo allá Pero decidí regresarme Decidí venirme acá Por cosas de la vida Terminé en Conciencia en ese momento Bueno En el 2019 ingresé a Conciencia Me vine a finales de 2018 ya Para empezar a trabajar acá en Colombia ¿Y cómo conoció a Gustavo Petro? Bueno Hay una anécdota Es que como en 2002 Cuando ingresé a la Universidad de Sucre Él llegó allá De la universidad Se reunió ¿Como candidato? Bueno, en ese momento yo creo que era O sea, apenas estaba Senador o algo Era Ya estaba muy metido en la política Creo que era senador en ese momento O representante de la Cámara No recuerdo muy bien Pero Bueno Usted sabe Universitario y todo eso Llegó allá Nos impresionó mucho La forma en que se expresaba Las ideas que expresaba Y Y esa fue la última vez que lo vi No La primera y última Bueno, la primera y última en ese momento Pero fue que lo vio No que fueran Sí, o sea Estábamos un montón de Y no fue una reunión privada Mucho menos No No, no para nada Estábamos simplemente escuchando Ahí lo vio Exacto Lo vio y lo vio Sí, señor Y eso fue en el 2000 Eso fue creo que en el 2002 Si no estoy mal Imagínese Y nunca más lo volvió a ver Sí Hasta hace Precisamente En el último Consejo de Ministros Pero nunca más lo volvió a ver O sea, esa fue la última vez Bueno Reciente la última vez que lo vi Y pero ¿Cómo se volvió Petrista? O mejor dicho ¿Lo era o no lo era? No, yo todo el tiempo he sido Petrista ¿Pero por qué? Digamos que mi familia, mi papá Digamos un tipo muy inteligente Siempre, digamos No era gran admirador de los políticos Pero sí tenía algunos políticos Muy seleccionados Que a los que seguía No era fanático Uno de ellos era Gustavo Petro Sé que se sentiría muy orgulloso De ver a su hijo en su gobierno Y bueno Creo que esa visión de mi papá Influyó mucho en sus hijos Y seguir esas ideas progresistas Y claro O sea, yo también Me volví también un admirador de Gustavo Petro Por todo ese pensamiento Pero usted nunca habló privadamente con él No 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 puede ser Nunca No, nunca lo he hecho Y entonces ¿Cómo lo logró ministro? Otras de esas buenas coincidencias de la vida Un amigo Luis Carlos Osorio De mi pueblo Estudió conmigo en la primaria Digamos, él Se dedicó a las artes Él es productor audiovisual Yo me dediqué a la ciencia Y en un punto Él le habló de mí Y creo que al señor presidente Le interesó mucho mi historia de vida Mi formación Todo el esfuerzo que hice Y toda la experiencia que había adquirido A través de los años Y creo que eso fue lo que Lo que lo llevó a decidir Nombrarme con su ministro de ciencia Y ocurrió como pasó Con casi todos los ministros Casi todos Que lo llamó la secretaria Sí Lo llamó la secretaria Sí ¿Y cómo fue? Bueno, hace poquito Hola Buenas tardes, buenos días Buenas noches Pues lo llama la secretaria El señor presidente Tenemos esta propuesta Y bueno, claro Yo me quedé como que sorprendido Y no me esperaba esa llamada Así Como que Con ese ofrecimiento Casi todos pensaron Que era tomadura de pelo Bueno, o sea Vi la Escuché la seriedad en las palabras Y lo único que se me ocurrió Es decirle ¿Sabes qué? Dame 10 o 15 minutos Y Y te devuelvo la llamada Muy probablemente te voy a decir que sí Pero dame este tiempo ¿Le dijo usted? Sí ¿Y allá qué dijo? Bien Claro, doctor Como usted Como a usted le parezca ¿A usted lo dijo? ¿Inmediatamente sí? No, no, dije inmediatamente sí ¿Y por qué pidió tiempo? Porque eso no es cualquier cosa Es una gran responsabilidad O sea La ciencia del país ¿Y entonces? Llamé a mi esposa Llamé a uno de mis hermanos Llamé a mi amigo Llamé a varios amigos cercanos Y Y les comenté Y lo primero que me dijeron No lo dudes Tú eres capaz de hacerlo ¿Y entonces cuándo conoció usted al presidente? Precisamente en la reunión del lunes En el Consejo de Ministros ¿El primer Consejo de Ministros? Sí, señor ¿No lo conocía antes? No Ni él a usted, por supuesto No ¿Y qué pasó ahí? No, pues él se sentó, llegó y nos saludamos un poquito de lo lejos Y participamos en el Consejo de Ministros en ese momento Y no ha conversado con él todavía Aún Usted se asume mañana Sí, señor Por ahora no ha intercambiado ideas sobre lo que usted debe hacer O las tareas que la va a encargar Al menos de Al margen de las funciones propias de la cartera Bueno, creo que tengo un muy buen conocimiento de la entidad Sí, sí Trabajé un buen tiempo ahí Conozco el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Sé cuáles son las necesidades Y también, obviamente, vamos a direccionar los esfuerzos del Ministerio En función del plan de gobierno Y lo que queremos es desarrollar, fortalecer toda la ciencia, la tecnología e innovación Darle la importancia que se merece en Colombia ¿Pero él le hizo algún encargo especial durante el Consejo de Ministros? No, señor ¿Será mañana después de su posesión? Sí, yo creo que sí El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tiene muy poco de creado Y en consecuencia tiene, pues, muy poco presupuesto ¿Qué piensa hacer para que le den una platica? Y para que le den una buena gestión Gestionar plata, o sea, ir a múltiples fuentes A conseguir recursos Trabajar con los demás ministerios Trabajar con los otros aliados aquí en el país Ir afuera, al exterior Sé que tenemos grandes aliados que están interesados en trabajar con nosotros Y que con ellos poder trabajar La ciencia, la tecnología e innovación en Colombia Ya tengo, digamos, buenos contactos Y que pienso aprovechar Sé que tienen la confianza en que vamos a hacer una buena labor Y le voy a apostar fuertemente a gestionar recursos ¿Qué debe esperar el país de usted, doctor Arturo? Como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Que por seguro voy a hacer mi mayor esfuerzo Voy a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país Voy a fortalecer la entidad Internamente, pero también de cara a la sociedad Y darle la relevancia que la ciencia merece en Colombia ¿Buscando qué, fundamentalmente? Aportar soluciones a problemas reales de la sociedad Para que haya muchos Arturos en el país Sí, espero que para esos niños que de pronto me están escuchando De esos jóvenes en esas regiones apartadas del país Que puedan ver en la ciencia también una vía por la que pueden salir adelante Pero y qué bueno, qué bueno fuera que se multiplicaran Los Arturos Lunas en toda Colombia Sí, espero que en algún momento algún niño por allá en Nariño En una de esas veredas apartadas O en los Montes de María también donde yo salí Salgan los futuros Ministros de Ciencia Si un niño campesino, porque allá en muchas casas campesinas hay televisión Que lo está viendo a usted a esta hora Y lo está oyendo y entendiendo ¿Qué le diría? Que por más difícil que sea la situación Lo siguen intentando En algún punto va a tener su recompensa Que no se desanimen Que lo sigan intentando Y que encuentren ese punto de anclaje Ese objetivo que quieren lograr Y le apunten a ello Hagan todo el esfuerzo por lograrlo Que eventualmente los resultados llegarán ¿Sigue intentando qué? Alcanzar sus objetivos Lograr todas sus metas Cumplir sus sueños ¿Y va a volver a sus Montes de María? Claro Pero yo mi pueblo Pues que ojalá lo haga pronto Y que salude, salude a sus antiguos compañeros de barriada Que ahora son compañeros de De Pues no compañeros, pero amigos del Ministro Amigos de toda la vida Pues que tenga usted mucha suerte, Ministro Muchísimas gracias, ya mi Y nos alegra mucho que haya En el gobierno personas como usted Muchas gracias A usted, Ministro, muchas gracias Muchísima suerte Muchas gracias Y a ustedes, Presidentes Gracias por la sintonía Y esperamos que continúen aquí En Noticentro 1 CM